Mira, resulta que en ocasiones nosotros queremos buscar una imagen que no tenga fondo Por ejemplo, para eso nos vamos al navegador En este caso, te recomendaría que utilices Google Chrome para hacer esto Y aquí, bueno, vas a escribir lo que es el nombre de la imagen que tú quieras, bueno, buscar Por ejemplo, yo voy a buscar esta Una vez carga lo que es la imagen, pues nos vamos a la opción que dice Imágenes Y estando acá, vamos a ver un botón que dice Herramienta Tocamos ese botón y como puedes ver, se despliegan varias opciones acá debajo Vamos a la parte que dice Color Y estando acá en Color, vamos a marcarlo acá donde dice Transparente También si quieres las imágenes que te salgan a blanco y negro Pues simplemente le das acá a Blanco y Negro Como puedes ver, todas las imágenes te van a salir, bueno, en ese color En este caso yo la quiero transparente, ya sería, bueno, sin fondo Y para eso, bueno, la marca acá Ya todas las imágenes que tú vayas a descargar O bueno, que te vayan a cargar acá Pues te van a salir sin fondo Por ejemplo, mira, yo voy a descargar esa imagen La voy a arrastrar hacia acá Y fíjate cómo se descarga sin fondo Entonces de esa forma fácil y sencilla Tú puedes descargar imágenes, cualquier imagen sin fondo De una forma rápida y sin usar aplicaciones Si, tienes que verlas Gracias.